La magia Si de la magia no tienes tus ojos Y esos truquitos para enamorar Lo que seduces es alto en todo Y de tu hechizo no puedo escapar Y yo no puedo ir buscarte Voy a verte a besar Por más que trate de alejarte Ven y conmigo no te vas Escántate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos míos Si te eriza la piel Cuando te entras en calor Bebé no digas que no Si solo somos míos Si se te eriza la piel Cuando te entras en calor Bebé no digas que no Si solo somos míos Hay una sonrisa me roba Tremenda nova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pelinizoba No se incomoda la baby Es una ventana Yo soy su casanova Escápate conmigo No te lo hayas decido Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no yo vivo Te dejo siempre que lo vivo Conmigo esta noche bebé Te quiero comer Me va a encantar Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Yo quiero comer Si yo quiero un poco más Es tu rica de tu piel Es tu sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero un poco más Es tu rica de tu piel Es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Regresamos con los poderes Ocho de mi mente Es tu amor